así empezamos nuestro recorrido entre así hacia isla iguana tienes dos opciones para visitar este hermoso lugar puedes tomar un vuelo directo desde ciudad de panamá directo al aeropuerto de perasí o puedes hacerlo por carretera que demora unas cinco horas aproximadamente como están astronautas todavía seguimos en pedasí y el recorrido no ha terminado ahora nos dirigimos hacia isla iguana es una isla que en tiempos anteriores los militares lo usaban como práctica de bombardeo se dice que esta isla todavía mantiene bomba primera vez que venimos esta isla está en pedasí es una de las cosas que puedes hacer aquí recomiendo muchísimo aparte de pasar a isla iguana puedes visitar también el avistamiento de ballenas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto duró aproximadamente unos 20 minutos. Fue algo caótico porque las olas estuvieron sumamente fuertes. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos utilizaban esta isla como centro de pruebas de bombas y tiro al blanco. Después una de las curiosidades que te vamos a estar dando. Astronautas, ahora nos encontramos en el sendero El Faro. Que el cual lleva su nombre gracias a la torre de señalización luminosa situada en el literal marítimo. Utilizada como referencia y aviso costero para los navegantes. Así que si vienes a Isla Iguana, tienes que recorrer este sendero que te va a encantar. Esta isla es un área de arenas blancas y aguas cristalinas. Y con senderos que nos comunican de la playa Lacerial a la playa El Faro. Una ubicada al extremo este y la otra ubicada al punto de la isla. Astronautas, algo que quiero comentarles. Que aquí es refugio de vida silvestre. Aquí el animal que predomina es la fragata. También conocida como los piratas del aire por las acrobacias todas locas estas que hacen. En esta isla iguana existen unas 5.000 aves que pueden estar sobrevolando la isla en todo momento. Ahora estamos paseando por el sendero Árbol Panamá. Te cuento que este Árbol Panamá, este es el nombre genérico. En realidad se deriva del latín estercu, que significa excremento. Pueden creerlo, esto es debido al olor característico que tienen las hojas y las flores. Bienvenidos al centro de visitantes astronautas. En este centro hay una breve explicación de todas las especies marinas y terrestres que podemos encontrar en toda la isla. ¡Suscríbete al canal!